Se podría poner su nombre antes con Pedro, yo aunque a veces me podría llamar Pedro Ismael y usted también se podría llamar Petra y le pone su nombre, con Pedro y le pone su nombre y dice esta leyenda de la cual se han hecho varias películas a lo largo de los años la más antigua cuando había una señora, creo que está muy viejita, no sé si ella se murió Elizabeth Taylor, que estaba jovencísima, guapísima, entonces ella hizo Co-Badis y la película se acaban otra vez y luego otra vez, acaba de sacar una versión de este año pasado de Co-Badis Co-Badis es latín, y Co-Badis quiere decir, ¿a dónde vas? Domine el Señor, y ahí viene el nombre de la pizza, Dominos el dueño de la pizzería dice, esta es la pizza del Señor Jesucristo y es así, entonces Co-Badis Domine es supuestamente una pregunta que el apóstol Pedro le hace a Jesús dice una tradición que Pedro estaba en Roma cuando este tocó de Nerón, mandó quemar la ciudad también estaba Pablo, pero Pablo no escapó, sino que Pablo estuvo entre los primeros que fueron muertos y hermanos, mi familia y yo estuvimos en el lugar, en Roma, donde Pablo fue decapitado fue colocado sobre una piedra, había así como una especie de pilarcito y se ponían los prisioneros ahí, y ahí se cortaba el cuello de ellos y ahí murió el apóstol Pablo, pero con la frente en alto él dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de victoria él ya sabía que iba a morir para ese señor y lo hizo con una tremenda gallandría Pablo era así, hermanos, Pablo era bien colérico, no se regresaba nunca pero, a veces sí, y a veces le metía a primera, a veces sí, en tercera vez le ponía otra vez, y dice una leyenda que entonces Nerón dijo, arrastrar a todos los cristianos y ya el señor le había hecho a Pedro en palabra profética, eso está en la vida antes te ponías el cinturón e ibas a donde querías pero ahora, otro te ceñirá y vas a ir a donde no quieras y le estaba dando a entender, tú vas a morir por mí y entonces Pedro, que era muy bueno para compartir le dijo, y señor, y el apóstol Juan, que nada, yo me voy a morir, y él, no era muy bueno y el señor dijo, a ti, ¿qué te importa? si yo quiero que tú mueras por mí y que él viva hasta que yo venga el rey y nunca muera a ti, ¿qué te importa? tú preocúpate por el llamado que Dios tiene para tu vida gloria a Dios sé fiel a lo que Dios te ha dado cumple lo que Dios te ha dado bueno, así era Pedro Pedro sabía que tenía que morir y la tradición dice que en cuanto Pedro escuchó que todos los cristianos se nos iban a estar arrastrados hizo su maleta preparó su ropa, la metió en el samsonite y ahí va, bien, así espichadito, oscurito se va escapando de Roma y de pronto ve a Jesús lo ve entrando cargando una cruz dirigido hacia Roma y Pedro se asusta y esta tradición dice que Pedro le dijo covadis, señor covadis, dominé y entonces el Señor le dijo Pedro voy a Roma a morir una vez más crucificado en tu lugar o sea, te tocaba a ti pero pues, mira estás ahí escorriendo y entonces la tradición dice que Pedro se avergonzó y le pidió perdón al Señor y le dijo, Señor, perdóname tú sabes que soy infiel pero tú me haces ser fiel y se regresó y sí, los libros de historia cuentan en nuestra Navidad que Pedro fue crucificado bajo la persecución de Neón pero al ser crucificado él dijo es demasiado honor que yo muera como murió mi Señor y el centurión romano dijo eso se puede arreglar muy fácilmente mandó poner la cruz de cabeza y murió crucificado de cabeza que era igual de doloroso eso es lo que dice la historia que no tenemos data en la Biblia pero la historia lo dice que fue así pero ahí el Señor salvó si esta es una historia real salvó a Pedro de la más grave, hermanos de uno de los más graves de los pecados así como cuando uno se bautiza en el nombre de Jesucristo y regresa a la brujería ese no tiene perdón de Dios también cuando uno niega a Jesús eso no tiene perdón de Dios y aquí está este hombre que está a punto de negar a Jesús y Dios intercede por él y eso es lo que quiere decir la Biblia la Biblia nos enseña que si tú has recibido estas bendiciones ojo ve que las has recibido si ya fuiste iluminado en la Biblia la palabra iluminado llegó a ser sinónimo de ser bautizado porque nadie se bautiza a menos que Dios lo ilumine le enseñe que está en pecado le enseñe que necesita la gracia del Espíritu Santo la sangre de Cristo cuando alguien se bautiza es porque Dios lo ha sacado de las tinieblas a su luz admirable gloria a Dios por eso el bautismo es algo especial gloria al Señor todos los iluminados digan gloria a Dios aleluya si ya has sido iluminado si ya saboreaste el perdón gratuito de Dios saliste de la fila y danzaste del justo florecerá y sentiste el perdón de Dios y si has sido tocado por el Espíritu Santo lo has sentido o sea que ya has hablado del lenguas o no pero lo has sentido si has experimentado la miel de la palabra le empezaste a leer a comer y dice esta palabra es palabra de Dios y si ya has probado el poder de Jesús el que regrese el que vendrá por nosotros cada vez que hay un milagro una sanidad un aportento de Dios es como que Dios te dice es una probadita de futuro vengo por ti estás probando el cielo mira ya va a estar glorioso vas a ver todo mi poder bueno si tú has probado todo esto la Biblia dice entonces que es imposible que puedas volver a ser perdonado si has negado a Jesús para salvar